Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar y espero el día de hoy terminar con este señor de acá Nos falta relativamente poco, esto es lo que yo necesitaba, le decía nos falta relativamente poco Vamos a hacer los implementos que tienen la mano izquierda y vamos a intentar terminar en la mano derecha Y pues nada, ahí estaría la cuestión, empezamos por supuesto y como es creo que bastante obvio Vamos a hacer algo aquí y vamos a convertirlo por supuesto en un trayecto, control shift c para dicho menester Y este lo vamos a hacer un poquito más amplio, si, vamos a hacer a ojo, podríamos hacerlo calculadito desde acá Pero no creo que sea tan necesario para algo tan sencillo, digamos, lo mismo acá, vamos a juntarlo un poquito más Y un poquito más aquí, creo que de hecho, epa, vamos a hacerlo, ahí, ahí se mira mejor Vamos a moverlo por supuesto acá, esto lo tiene sostenido entre los dos dedos, así que entre, perdón, entre el dedo pulgar y los demás dedos Así que pues basta con hacerlo no tan atrás, ahí supongo, para que dé la impresión de que lo está sosteniendo Por supuesto, como usted se dará cuenta, hay un relleno No sé por qué me lo puso de ese color, condenadito Hay un relleno lineal Y quizá, vamos a hacerlo de tres partes, porque esta parte central es un poco clara Un poco Y esta parte de aquí pues es totalmente oscura Eh, ¿por qué? Tal vez sea que tengo que hacer esto para el centro Y tengo que traer este para acá Y este lo voy a juntar, todavía más Creo que está demasiado claro Por ahí tal vez Ok Ahora Tiene algo en la punta Incómodo supongo yo para llevarlo como bastón Pero A mí que me importa, ¿sí? Vamos a hacerlo tal y como está ahí Control Shift C Y vamos a Eh, ingresar tantos Nodos como sea necesario Ahí Ahora Interno De hecho no sé por qué hice eso Tendría que haber sido acá Este sí quizá lo vamos a hacer medidito Le vamos a quitar 20 de acá O sea que tiene que dar un 27 Para que vaya Uh, creo que es demasiado Que sean 10 Eh, creo que tendría que ser aumentado 37 Eh, no, grave error Grave error Porque Tendría yo que añadir Uno más pegadito Y uno más pegadito Uno más pegadito Y uno más pegadito Ahora sí Vamos a seleccionar los internos Y vamos a hacer la respectiva resta Decía de 10 Y acá Voy a hacer una suma ¿Sí? De 10 Para que quede cabalito ¿Sí? Vea usted Y vamos a centrarlo Con respecto a Este objeto Que ha sido el último Seleccionado Lo vamos a centrar Ahí Ah Belleza Belleza Vamos a darle Momentáneamente Vamos a dar un relleno Totalmente blanco No sé tontito Solo es este Pero Por supuesto Vamos a Decirte que lo queremos Lineal De este tipo Pero no del todo Que tonto De hecho No es Vamos a Agregar varios Varias paradas Porque si se da cuenta Pues Han querido Simular Digamos El reflejo Así que Pues nada Por supuesto Que lo vamos a hacer Nosotros Lo más parecido Lo posible Dentro de la medida De nuestras posibilidades Hay que acordarse De esto ¿Sí? Hay que ser Completamente opaco Para que Pues Tenga El funcionamiento Requerido Voy a hacer esto Un poquito más adentro No De hecho no Este Este Deje ser Más adentro Hay Para que dé la impresión De que es como que Muy Reflectivo ¿No? La impresión De ser un metal Bastante reflectivo Y arribita Tiene pues Como un par De De antenitas De no sé qué Y pues nada Esto Este si es fácil Porque Bastaría Acá Y tal vez acá Y luego Arriba Corazones Y algo similar Aquí Y luego Aquí Y arriba Corazones No sé si borrar Y hacer uno Solo No me gustaría No Que quede así Que quede así Caray Algo Similar Pues Tiene Alguna especie De Como de filigrana Así que Pues No hay más Que ir Añadiendo De repente Nodos Para Para simular Dicha filigrana ¿No? Podríamos hacerlo Automatizado Si Y es más ¿Quiere ver cómo? Claro Por supuesto Aquí estamos Para cumplir Las peticiones Del cliente ¿Cómo se hace? Bueno Aquí Extensiones Modificar Trayecto Añadir Nodos No quiero Tanto Como Diez Por segmento Eso sería Como que Exagerado Tal vez Uno por segmento Vamos a ver Ajá Vea ¿Si se fijó? De nuevo Extensiones Modificar Añadir Nodos Si hubiera dicho Diez por segmento Imagínense la cantidad De nodos Que se habrían Que se habrían Agregado Aquí Y no Tampoco Tampoco Hay que tener Un poquito De De dieta De mesura En este tipo De cosas Porque Sobre todo Porque no vale La pena No siento Yo que sea Necesario Agregar Tantos Oiga ¿Sabes? El día ¿Qué día fue? El día viernes Estaba lloviendo Me imagino Que usted se recordará De la película La película En español No sé por qué La tradujeron Como El vengador Del futuro En realidad Se llamaba Recuerdo Total O Pues en inglés Que se llamaba Total Recall Y es Buenísima Y Qué tonto Era una Y sigo Ahí Era una De hecho Hicieron una Un refrito En el 2012 Con Colin Farrell La original Era con Arnold Suéter negro Es decir Schwarzenegger Arnold Chachanaga Por Dios ¿Qué me está pasando? Si se dijo Lo que Lo que me está pasando ¿No? Que estoy Pero yo De un torpe ¿Para qué le cuento? Eh Y era Y era fantástica La de los 90 Y la de los 1012 No desmerece Pero la de los 90 Tiene el mérito De que Era mucho menos 3D La de los 1012 Abusa del 3D Y eso Pues Vamos Que no Que no Que no Que La de los 90 No La de los 90 Muy De humilde Cuna No Ni tanto Porque en cuestión De animatronics Realmente Era Fantástico Híjole La La forma De crear Los mutantes Es Es maravillosa Usted no ha visto El Vengador del Futuro O Total Recall Como quiera que usted Le quiera llamar Véala Véala La puede encontrar Me imagino yo En un montón de lugares No le voy a decir yo Un lugar Porque vamos Tampoco Búsquelo En San Google Véalo Véalo por supuesto Con mente abierta No espere ver Los efectos especiales Al estilo Que se yo Transformers O algo por el estilo Algo De cuna No voy a decir de nuevo Cuna humilde Pero si de cuna Mucho más antigua Entonces Estamos hablando De puro animatronics Más que todo Robotitos Bonito 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 Ahí está Si Creo que no hay mucho más Que hacer Tal vez Vamos a Lo voy a sacar acá Y Voy a seleccionar Todo esto Por De hecho La parte Central Quizá no Ahí Y Lo voy a traer Para acá Ah Wait Ah Ok De nuevo Ahí está Ahí Más o menos Ahora sí Y lo voy a traer Un poquito Para acá Un poquitito Y lo mismo Con este De acá Un poquitito Un poquito Más al centro Ahí Eh Le decía Anímese a ver La película En realidad Es muy buena Uno no se arrepiente De 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 ver La 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 forma De solventar Los problemas ¿No? Desde ese tiempo Ahora todo Es como que Muy 3D Y no estoy En contra del 3D Vamos que si no No haríamos Doctorias de Blender Por ejemplo Pero Pero Ahí está el encanto De esas películas ¿No? El ver como Sustituían Voy a duplicar esto Control D Como Eh Epa Aquí Solventaban el problema Ok No tenemos 3D En ese tiempo Ni siquiera pensar En que En que iba a existir Algo como el 3D Voy a unir Estos dos elementos Control G Si Y lo voy a traer acá Voy a traer Uno hacia atrás Ah Eh Déjenme ver algo Creo que estos son Elementos separados Si Si son elementos separados Tuve ese buen Tino De convertirlos en Elementos separados Voy a levantar uno Ve usted Porque dije yo Que era buen Tino Ah Pero en realidad No hace falta Cierto Porque Vamos a girar un poquito Bien Eh Así que En serio Si usted no ha visto La película esta Del Vengador del Futuro Anímese Anímese Le aseguro No se va a arrepentir En absoluto Es una película Que vale la pena ver Eh Con Con El maravilloso acento De Arnold Schwarzenegger Así como que Medio Medio Machetón Eh Es una película Que se disfruta De verdad De verdad De verdad Se disfruta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que Agruparlo No sé Supongo Epa ¿Por qué no estás para atrás? Eh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh Ahí estás Ja Ja No sé por qué No quería La condenadita Ahí estamos Quizá Porque si no Se va a ver Efectivamente Que no están detrás De verdad Me la traigo para acá Para que Si se Parezca Pues que está saliendo De aquí atrás Eh No me voy a complicar Mucho Haciendo demasiadas Tarjetitas De estas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh Simplemente Pues que se entienda Que hay varias Y nada más Vamos a Rotar esto Para que quede Entre Estos dos Y Vamos Para atrás Para atrás ¿Por qué será Que al quedar ahí? No sé Que le sucede Vea usted Voy a separar Los objetitos Lo voy a Mil de nuevo Y lo mando para atrás Que no ¿Por qué? No sé Sigo Intrigado Yo acá En estos momentos También que tengo Bloqueo mental Y no sé por qué No me está haciendo caso Pero Pero debería Debería No le veo yo Mayor problema Vamos a ver Sí Sí Ya va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Ahí sí De repente Le agarran Sus caprichos A esta Absoluta Ahí está Bien Quedémonos ahí Me parece Y finalicemos Con la mano Que creo yo Que es como Que lo último Que vamos a hacer El día de hoy Precisamente Porque vamos Que si no Nos come el tiempo Vamos a hacerlo Con las curvas De Bessier Y empecemos Por el dedo gordo Un enorme Dedo gordo Y esto No sé por qué Le he hecho Tanta curva En realidad Porque esto Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Y ahora Se proyecta Un poquito Hacia adelante Después corrijo Por supuesto Usted no se preocupe No es que le vaya a quedar Así de feíto No crea usted Y Vamos a darle Control Shift F Vamos a darle Un relleno ¿Qué eran estos? ¿Eran radiales? Si mal no recuerdo De este tipo Quedó precioso No se preocupe Repito No sude No sude todavía Vamos a Corregir esto Vamos a corregirlo Y corregirlo bastante Además Porque Hay que hacerle justicia Al señor este Tampoco puede quedar Así de Feucho Feuchón Y bastante Además Como que Los dedos En realidad Algunos tenían Problemas De tiroides O algo por el estilo Ahí Y este Acá que yo no sé Por qué Ah Por eso Claro Y aquí Entonces Estos dos De acá Vamos a hacer Aquí Este quizá Lo vamos a traer Para abajo Y este De acá Que lo vamos a traer Más o menos Ahí Este tirador Que lo tenemos Que poner Exactamente En línea Y finalmente Y finalmente Pues Este En realidad Casi no se ve Este dedo Si usted se da cuenta Solo tenemos La presencia De esos dos dedos Así que Pues que Este en particular Incluso Podríamos Deshacernos de él Pero en lugar De hacer Semejante cosa Vamos a cambiar Este tipo De nodo Le decía En lugar de hacer Semejante cosa Lo que vamos a hacer Para comenzar Es que en realidad Esto Si se da cuenta Usted Este de acá Lo vamos a traer Este de acá Y lo vamos a traer Un poquito más Para el frente Para que dé la impresión De que está proyectado Hacia el frente Cierto Ahora Este de acá Si quisiera Meterlo Un poquito No Me voy a ver En la obligación En definitiva De deshacerme Digamos Parcialmente De este dedo Para que no Nos estorbe Demasiado Así que Pues nada Tal vez Prescindir De él Así en su totalidad No Le voy a quitar El trazo De acuerdo Lo vamos a traer Más o menos Por aquí Solo que este Lo quiero hacer Un poquito más claro No De hecho Que tal vez Ahí está bien Ahí está bien Voy a hacer esto Más o menos Bien Ahora ¿Qué nos hace falta? Obvio que Seguir corrigiendo La mano Que ha quedado Rarosa Pero además Pero además De eso Epa ¿Qué hice yo? Le borré El Se dio cuenta ¿No? Le borré El El relleno No sé por qué No Más bien No sé ni cómo No me di cuenta Lo siento Pero además Pero además De corregirle La 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 forma Que obviamente Pues Sí que hay que corregirse Hay que tener en cuenta Si usted se da cuenta Esto se dispara ¿No? Entonces Esto es como dos veces El dedo gordo Hacia adelante Así que Vamos a hacer otra cosa Y es que vamos a traer esto Un poquito para arriba Y este lo vamos a traer Hacia acá Vamos a ponerlo como Dios manda Por supuesto Y este de aquí Que es de donde parte El otro dedo Por ahí Por ahí Entonces Este de acá Habría que hacerlo Un poquito más Y largo Más o menos Por ahí Junto con Los otros dos Voy a hacer Voy a Deseleccionar Este Más o menos Por ahí ¿Sí? Ah Se da cuenta Se da cuenta Va Mejorando No le parece Este de acá Voy a hacer Que Realmente Sigue una curva Perfecta Digamos Y este Quizá lo voy a sacar Un poquitito Más o menos Por ahí Tenemos Esta división De la falange ¿Sí? Tal vez No tan pronunciado Más o menos Por ahí Este de acá Vamos a subir Un poquito Y otro poquito ¿Sí? Vea usted Ya 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 se le mira La patita Y vamos a seleccionar Estas Tres De acá Y vamos a hacer Un poquito De acá Epa He seleccionado A 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 Y este De acá En realidad No Iba Iba a deshacerme De este De este No Pero quizá No Mejor No Porque De hecho Este lo vamos a bajar Hasta aquí Y este Hasta aquí ¿Sí? Y queda la división Del dedo Por supuesto Y este Que ha quedado Todo raroso Pues obviamente Lo vamos a Traer hasta abajo Una leve división Con el dedo De abajo Este de acá No lo tiene Pero He considerado Que no se va a ver Tan mal Así que Eso Déjenme ver ¿Cuánto tiempo Llevo hablando? 22 minutos Yo creo que vamos a ir quedando Por acá Y Pues que prácticamente De la mano De la mano No nos va a ir quedando Mucho más Que tal vez Un par de sombras Estoy dando cuenta De que este dedo Este dedo En particular En realidad Está Sobre Este ¿Por qué? Vamos a ver Ahí ¿Este pertenece? Sí, sí, sí Pertenece ahí Este dedo en particular Le decía Está Más o menos Sobre Este de acá Así que Pues a este De aquí abajo Me lo puedo traer Para acá Pero ¿Cuál es cuál? Este pertenece a Sí Este pertenece Entonces Puedo bajar este Y Corregir La ruta Que lleva este Este quizá Lo voy a convertir En esquina Y lo voy a bajar Un poquitito No De hecho Lo voy a dejar ahí Momentáneamente Para irlo Corrigiendo La próxima semana La próxima semana Solo vamos a ir Poniendo sombras Aquí Y allá Y no nos va a ir Quedando mucho más Que el anillo Y el texto Así que Muy Pero que muy Pero que muy 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 probable Ah bueno Por supuesto El rotulito No nos queden más Que Si acaso Dos videos más Si Me aloco Porque lo terminamos La próxima semana Y Aunque sea un video largo ¿Verdad? Siempre digo yo No lo quiero Traumar Mentalmente Con 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 De 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 Estarme Escuchando Pero Repito Si me aloco Lo terminamos La próxima semana Pero de momento Pues basta Por hoy Eh Mire cómo va Mire cómo va Oiga 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 No va mal No va mal Nos quedamos acá Espero Que esto Les haya sido De utilidad Nos vemos La próxima semana Recuerde que Si esto Le ha gustado Le ha servido pues denle like, compártalo con sus amigos para que la comunidad siga creciendo al fin después de muchos años años sí, años la cantidad de suscriptores va un poquito en crecimiento casi que semanal hay una cantidad de nuevos suscriptores así que gracias, gracias de verdad espero de verdad que la comunidad siga creciendo y que pues también estos videos le estén sirviendo a usted también, si me quiere seguir en las redes sociales, la descripción está en, o bueno, pues las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog Diseño Libre, esto es a Guatemala 2 12numeros.blogspot.com hoy sí, nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre